Y una empresa que siempre dice presente en Expo Aplanar es Hidráulica del Nou, así que gracias por recibirnos, Joaquín. No, gracias a ustedes por siempre estar tan bien. Una linda muestra, ¿cómo la viste vos? Y todos los años que venimos viendo el año a año, va creciendo para bien, se ven empresas nuevas, contentos. Y la gente también, siempre van apareciendo nuevas caras. Y siempre es importante estar también y mostrar un poco lo que hacemos. Formas parte de la segunda generación de Hidráulica del Nou. Así es. Así que contenos qué es lo que ofrecen ustedes para el sector. Claro, bueno, nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte hidráulica, de máquinas agrícolas, viales e industria en general. Bien. Así que estamos acá en el sector y era importante estar más que nunca acá en el campo. Que es el terreno nuestro. Eso. Y cómo es la atención al cliente, Joaquín, en el diario, ¿no? O sea, en el trabajo que van haciendo ustedes durante todos los días. En cuanto a la respuesta, el stock de repuestos que tienen para solucionar las cosas de forma inmediata. Y por suerte contamos con una amplia gama de productos para muchas marcas. Y tratamos de acompañarnos también con una cierta capacitación y tratar de solucionar los problemas que le aparecen en el día a día. Exacto. Hoy los encontramos aquí en Exopronor, pero ¿dónde están físicamente? Nosotros nos encontramos en Jujuy, 964, pegadito a la Avenida Roca, en San Miguel de Tucumán. Excelente. Ahí entonces todos los interesados pueden visitarte. Así es, los esperamos a todos. Exopronor. 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 Gracias.